Vine a alabar a Dios porque Él me tiene bien Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me dio una vida mejor Y esa es la razón por la que digo hoy Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me dio una vida mejor Y esa es la razón por la que digo hoy Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me dio una vida mejor Y esa es la razón por la que digo hoy Vine a alabar a Dios 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 Vine a Dios Vine a Dios